Limeña 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 Lime Province Limeña Aspiración de la lisura que da la flor de canela, adornada con jardines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Del puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Que el río acompasará su paso por la vereda, que el río acompasará su paso por la vereda. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente y engalana la alameda.